¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Liberta! ¡Liberta! ¡Presas políticas! ¡Liberta! ¡Presas políticas! ¡Liberta! La ANC es una creación de la Generalitat de Cataluña para ser movilizada. Y hemos actuado de una forma de tan poco acorde con lo que es... Ana y Dona María Savil, para la intersindical. Aquí, los docemos. Si me diceu abans de Lésir Marités, explicaré una mica. La jornada laboral de 35 hores, per comenzar a fer efectivo el repartiment del trabajo... ...para poder solucionar la situación política... Ana y Dona María Savil, para la intersindical. ¡Aquí está! 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 ¡